Estamos vendiendo como pan caliente desde Super Discount Auto aquí en la carretera número 2, en el barrio Espinosa en Dorado, tenemos los mejores bancos, las cooperativas, Ángel con ustedes y Gerson que están vendiendo como hielo en Huracán. Ángel, ¿qué es lo que tenemos para toda esa gente? ¿Quieren comprar un carro? Oye, mi gente, tenemos todas las unidades aquí, autos usados aún con garantía de fábrica. Mi gente, no busquen más nada, no vayan a esos dealers por ahí que te van a engañar. Tenemos pagos desde 129 dólares mensuales, paguitos bajitos. Solo tienen que llamar al 493-0414. Oye bien, 493-0414 es el número de llamar. Y para esas personas que piensan que tienen crédito malo, que dicen, ay Dios mío, la empírica mía está bien bajita, no me puedo montar, señor. Mire, esto es bien sencillo. Tenemos más de 25 certificados para todas personas con crédito afectado, que no van a ser rechazados, ya están aprobados por el banco. Solo tienen que llamar al 493-0414. Apunta bien ese número, 493-0414 es el número de llamar. Ven acá, Gerson. Y para aquellas personas que están buscando alternativas, quieren dar un trade-in, ¿cuánto le vamos a garantizar por ese carro? Hasta 2.000 pesitos, Felipe. Oye, eso. Traigan el trade-in que hasta 2.000 pesitos le vamos a dar, garantizado. ¿Dónde estamos localizados? En la carretera número 2, kilómetro 27.9, barrio Espinosa, en Dorado. Dame el teléfono de nuevo. Oye, 493-0414. 493-0414 es el número de llamar. Mi gente, tenemos todos los carros certificados ya con garantía para ustedes, para que se monten. Autos con pago desde 129 dólares mensuales. Autos con pago desde 129 dólares mensuales. Que se van a vender como? Como pan caliente. Y hielo en huracán. Así es que me gusta. Arranca para acá, que te lo vamos a vender como hielo en huracán. Niーー ¡Gracias! Ni